Debido a los incendios forestales que afectan al país, el gobierno decretó estado de catástrofe para las provincias de Cardenal Caro y Colchagua. Y en esta última se encuentra ubicada la comuna de Santa Cruz, con cuyo alcalde William Arevalo conversamos aquí en CNN Prime. Gracias por estar con nosotros, alcalde. Bienvenido. Gracias a ustedes por invitarnos, por realmente poder contar lo que realmente está pasando en Santa Cruz, en Colchagua. Porque nos está diciendo ni siquiera el 50% de lo que está siendo el efecto de este gran incendio, de esta gran catástrofe, que partió el sábado. Llevamos una semana nosotros en Santa Cruz con este problema. A ver, partamos aclarando lo que es cierto y aquello que no es real. ¿Cuál es a su juicio, o desde su punto de vista, digamos, con la formación que usted ha podido tener en terreno, la situación efectiva? O sea, esto ya salió de las manos del control del Estado. Hoy día no tenemos personas competentes en que puedan entender la realidad. Hoy día estamos improvisando. ¿Por qué? ¿A quién se refiere en particular? Al gobierno en general. O sea, la decisión de decretar zona de catástrofe ayer es tardía. Esa resolución, ese decreto no sirve de nada. ¿Cuándo debía adoptarse esa decisión? Nosotros estamos pidiendo una reunión con el ministro del Interior antes que sucediera incluso esta catástrofe. De acuerdo, lo diciendo es que estuvimos en Valparaíso, donde la gente pasó al olvido hoy día. Con todos los análisis técnicos que nosotros teníamos, nosotros hemos estado en las últimas tres grandes catástrofes de Chile. Tenemos la experiencia, pero somos de una comuna chica. Y aquí todo se centraliza a través de Santiago. Nosotros hay muchas personas que tenemos capacidad. Nosotros vivimos las catástrofes anteriormente, del 27 de febrero. Hemos estado en Iquique, hemos estado apoyando en Paipote, en Cheñaral, en muchas emergencias, tanto aquí como en el extranjero. Por eso cuando nos llegan informaciones a través de los medios internacionales, los medios que manejamos nosotros, de que se va a dar un sistema climático que va a poner en riesgo esto, y nosotros pedimos una reunión. ¿Cuándo pedimos una reunión? ¿Y sabes tú lo que nos responden? Responderemos después que vuelva de vacaciones. ¿Cuál fue la primera reunión que ustedes solicitaron? Esta la solicitamos antes de este fin de semana. Tenemos los antecedentes, los podemos poner a disposición. ¿Se la solicitaron al ministro del Interior o al intendente? Sí, un correo dirigido directamente al ministro del Interior, desde mi oficina de la alcaldía, para poder poner al tanto lo que venía. ¿Y la respuesta fue? Y cómo podíamos apurar y agilizar la reconstrucción en Valparaíso. ¿Y la respuesta fue? Debemos esperar que vuelva de vacaciones. ¿Canalizó esto a través de la Intendencia? Es que los intendentes de la región tienen la mayor de las disponibilidades, pero aquí no tienen herramientas. Si los intendentes de las regiones no tienen la capacidad, tenemos una ley que se eliminó en donde le damos el poder al Ejército de poder intervenir. Fue el peor error que se hizo, ese en el 2002. Y aquí tienen que dar los responsables, tanto el presidente Lago, ex presidente Lago como la presidenta Bachelet, que son responsables de esto. Nuevamente, presidente, usted se equivocó. Y la gente de Colchagua se está quemando. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros venimos acá. Yo vengo saliendo donde teníamos dos emergencias a la vez. Nosotros en Santa Cruz estamos conteniendo solamente con bomberos esta emergencia. No hemos visto a CONAF. Si hemos tenido apoyo aéreo, pero el apoyo aéreo es insuficiente. Porque además tenemos una solución, un tiempo de reacción. Y esto es las primeras horas de la mañana. En la tarde no hay visibilidad para las naves. Alcalde, me interesa hacer la reconstrucción de todo este proceso. Entonces usted dice que antes del fin de semana anterior, cuando comienzan los incendios, antes de eso ustedes ya habían solicitado una reunión. No se la dan. ¿Qué hicieron ustedes después de eso? ¿Qué ibas a hacer tú si te responden de esperar que llegue de vacaciones? Ahí está el ejercicio. Y se planificaron a nivel local solamente entonces. Y por eso es que nosotros en Santa Cruz no hemos tenido tanto daño de vivienda. Si las viviendas, Santa Cruz, ¿qué es lo que está haciendo hoy día? Está conteniendo con los cuerpos de bomberos, con el apoyo logístico que tenemos, con la experiencia a las comunas vecinas. Da pena, chiquillos, ver cómo la gente en Pumanque se están quemando, cómo los alcaldes se sienten en impotencia en comunas que son más chiquititas. La ayuda que la hemos conseguido hoy día ha sido ayuda privada, con recursos privados. En el transcurso del viaje de Santa Cruz acá, que nos demoramos casi la nada misma y agradecemos a la gente que nos abrió paso para poder llegar a hablar con ustedes, logramos conseguir a través del desafío Levantemos Chile 25 casas para la gente de Pumanque. No para Santa Cruz, porque nosotros también vamos a conseguir para la gente nuestra, porque tenemos las capacidades y tenemos las herramientas para poder solucionar el problema. Porque no ha habido tanto daño como en Pumanque. No, y así Marchigüe, Paredone, Lolol, Nancagua, Chépica. Alcalde, sigo con la cronología mientras usted va agregando estos datos, pero luego entonces de que no pueden concretar esa reunión con el Ministro del Interior, comienza la planificación de ustedes, y el incendio o los focos de incendio, ¿cuándo comienzan? Parten el sábado, en la tarde, donde ya parten con una sensación muy distinta. Los vientos eran cruzados, teníamos ocho focos de incendio a la vez. Entonces, en ese minuto llegó la reacción de la CONAF, eso hay que reconocerlo. En el minuto llegó porque el foco estaba iniciándose. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que hoy día hay una ley que los helicópteros paran a las nueve de la noche y después no vuelven. Y los brigadistas, por normativas, también se tienen que ir. ¿En quién queda a mano la emergencia y la catástrofe? En manos de los alcaldes, en manos de la comunidad, en manos de los pobres bomberos que nos dan abasto. Disculpe, usted dice entonces que después del sábado, cuando llega CONAF a atacar el foco, el inicio del incendio, ¿luego se fueron? Obvio que se van después. Si eso nos pasa solamente en Santa Cruz, pasa a nivel de país. Porque no tenemos una ley renovada, una ley que nos permita a los municipios tener poder de decisión. Y cuando los alcaldes pueden generar una situación de catástrofe con recursos directos para poder nosotros intervenir. Si somos nosotros los que tenemos que dar la cara a la gente, la gente no puede seguir pagando los errores políticos. Esta es una mala decisión política. ¿Cuál fue la mala decisión política en particular? Primero, no ir a la zona dañada. Segundo, no entender lo que se estaba dando por una solicitud de un alcalde, que se viene de una comuna chica, pero tenemos la experiencia y pueden ver las reconstrucciones que hemos hecho tanto en otras regiones. Y luego, ¿cuáles fueron los errores a continuación? Porque ya comienza el incendio. Y a mí me gustaría volver a ese punto cronológico, digamos. Es que quiero entender toda la evolución, alcalde, para saber cómo es que llegamos a esta situación donde estamos en el escenario de peores incendios forestales desde que se tiene registro. Entonces, me gustaría saber si luego, después de que comienza el fuego, y ustedes ven que hay malas condiciones, ¿cómo responde la CONAF, cómo responde la ONU y cómo responden las autoridades políticas? ¿Sabes cómo responden? Colocándole más recursos, porque eso era más barato que lo que está pasando hoy día. ¿Para qué? Para contratar más brigadistas, si no están en el Estado, traigamos los del mundo privado, contratar más helicópteros, si están aquí en Chile, pidamos afuera, para que sirvan los convenios internacionales, más que para viajar una presidenta al extranjero, sino que sirvan para poder hacer alianza, de poder pedir hoy día a los países vecinos que nos manden aviones, porque realmente en Chile no tenemos la capacidad de helicópteros y de aviones para poder pagar este incendio. Este incendio va a pasar a ser el más grande de la historia. Y esto es responsabilidad nuevamente de este gobierno, que tomó malas decisiones. Pero a eso voy, a ese punto. ¿Cuál era la decisión en particular que debió haber tomado la autoridad política en su momento para evitar que estemos en este escenario? Nombrar zona de catástrofe. ¿Qué hubiera significado eso? Abrir los recursos, abrir la ley para que nosotros tengamos la posibilidad de hacer gastos, para incorporar el recurso a los estamentos de seguridad. ¿O sea, el problema hoy día es de recursos? Mira, el decreto se dio ayer por las presiones que se hicieron. Y no hemos echado muchos actores políticos en contra de este alcalde, que incluso nos han amenazado. Esa decisión de catástrofe, yo no tengo ningún llamado, ni de la presidenta, ni del ministro, ni de un intendente, para ver en qué va a cambiar esto. Hoy día en la mañana tuve una reunión... Es que por eso le pregunto, ¿en qué cambia con decretar la zona de catástrofe o no? Para ver si es que eso hubiera sido efectivo cinco días antes. Es que la ley, si entendieran lo que estamos y si nosotros aplicara, el gobierno aplicara lo que dice la ley, ya tendría una reacción distinta. El problema es que el gobierno no entiende. Está bien, pero yo lo que le quiero preguntar es saber si es que la zona de catástrofe se hubiese decretado el día lunes, por ejemplo. ¿Qué hubiera cambiado? ¿Se hubiera detenido el fuego? ¿Hubiera cambiado con recursos? Quiero entender en el fondo cuál hubiera sido el escenario a partir de un decreto de zona de catástrofe oportuno y no ahora. Es que aquí va a otro tema mayor. Hoy día dependemos en la catástrofe de CONAF, ¿cierto? De los recursos de CONAF, de la ONEMI, en donde los dos estamentos están sobrepasados. ¿Qué tenemos que hacer nosotros hoy día? No podemos reparar en dos días una estructura que viene mal hecha desde hace tiempo atrás y que no se ha atendido del terremoto del 27 de febrero, que hay que ir a la mejor evidencia que este país tenía que renovar su articulidad jurídica o administrativa, ser proactivo, decisivo, pero principalmente que a la zona dañada, cuando hay una emergencia en una región, vaya una autoridad de peso, una autoridad que sepa hacer la pega... Es importante que la autoridad esté ahí. ...y con poder de decisión, de decir, señores, más aviones, señor, más ejércitos, señores, ocupemos la infraestructura. Si la infraestructura está, está en la Fuerza Armada, personas pagadas... Pero el ministro del Interior dijo hoy día que, por ejemplo, los aviones que tantos han pedido no están habilitados precisamente para responder a este tipo de emergencia. Los helicópteros en algún minuto han controlado la situación del foco de incendio. Pero ¿qué pasa? Que el foco de incendio baja el incendio, pero no hay material personal terrestre para que pueda ir apagando esos pequeños focos que quedan. Con una simple mochila. ¿Qué necesitamos? A lo mejor a las fuerzas... Porque aquí hay un capricho con las Fuerzas Armadas. Si aquí tenemos que darle operatividad a los recursos que tenemos, ellos tienen maquinaria pesada, tienen camiones de alta montaña, tienen muchos recursos, la aviación puede, por último, trasladar personal en su helicóptero. Eso es lo que están fallando. Y mientras nosotros los alcaldes vemos como hoy día incluso hay una emergencia sanitaria porque se están quemando los figuríficos. Vamos a eso, a la actualización... Estamos generando una inseguridad, no porque nosotros la queremos plantear. Hoy día, si yo no he tenido esta posibilidad de decir lo que mucha gente quiere decirle a la clase política, que hoy día tenemos que renovar. Hoy día no puedo entender que hay sectores que están viendo, más que el problema de la emergencia en Colchagua, en Cardenal Caro, están preocupados de quién va a ser el candidato presidencial. Por eso es el minuto que nosotros podamos elegir en el futuro personas con capacidad, no por corteos políticos, porque si no vamos a seguir poniendo a este país en riesgo. Este país no se merece lo que está pasando. Alcalde, vuelvo al tema de la cronología, para saber cuándo ustedes volvieron a insistir en algún contacto, ya sea con el Ministerio del Interior, con la propia presidenta, no sé, con el director de la ONEMI, para alertar respecto a la situación, antes de que se descontrolara todo esto que fue en las horas de martes a miércoles, digamos, en Pumán, que por lo menos en ese sector que fue el incendio que avanzó más rápido. Pero, ¿ustedes volvieron a tener contacto durante la semana? ¿O a intentar el contacto? Pero respóndame eso, para saber si es que ustedes tuvieron contacto con ellos. Y es que quiero saber, en el fondo, ¿qué le dijeron desde el Ministerio del Interior nuevamente? Pero si el Ministerio del Interior no respondió, él nunca. Y usted no va a volver a tener contacto. Y hasta ahora no ha tenido contacto. No ha tenido contacto. Entonces, ¿qué yo puedo hacer? ¿Qué habría cambiado si en ese minuto se nos responde que el ministro estaba de vacaciones? No, no hubiera cambiado nada, pero hubiera quedado en registro, digamos, Yo como alcalde, yo como alcalde, o como presidente de la República, ¿sabe lo que hago yo? Voy a meter las patas al barro, a ver la realidad que está pasando, no mando a nadie. Yo como presidente, presidenta, tengo que ir ahí, y no dejo a mi gente sola. Eso es lo que tenemos que hacer. Y si nos faltan cosas, llamamos a Argentina, llamamos a Brasil, llamamos a Estados Unidos. ¿Qué es las gestiones que se están haciendo ahora? Pero ahora, sin incendio no lo van a pagar. Ahora sí como se está haciendo. Recién ahora acabamos de ver la carretera, cómo van gente de las Fuerzas Armadas, que yo sé que van con mucha voluntad, que muchos tenían las ganas de estar ahí. Entonces, ¿por qué no utilizamos la infraestructura que tenemos? Esto se puede haber evitado ocupando las infraestructuras. Nosotros tenemos a media hora un ejército de San Fernando. ¿Por qué no ocupamos toda esa cantidad de funcionarios que están financiados? Hay gente de la Fuerza Armada especialista. ¿Y usted tuvo contacto con algunos de ellos? No, nada. ¿Con gente del ejército extraoficialmente? Nada. Alcalde, ¿cuál es la situación actual de los incendios en su comuna y en los sectores aledaños? ¿Y cuál diría usted que es el principal riesgo que hay por estas horas en los incendios allá? Bueno, Pumán que, sin lugar a dudas, es la zona más dañada. Pero aquí todos están, es como una parte de un secano costero. Entonces, todas las comunas interactúan entre sí. ¿Por qué Santa Agustina tiene una estructura? Si bien nosotros no hemos tenido grandes daños, pero sí hemos tenido una contención mayor por nuestros bomberos, porque han sido los únicos que han estado conteniendo que el incendio llegue a las casas. Pero esto significa que los incendios tienen que subir a la alta montaña. Y las montañas, o los cerros, son los que están comunicando estos incendios. Entonces, cuando yo hablo hoy día y digo, se me está quemando el cerro Las Cortaderas, que tiene hace seis días que está el incendio ahí arriba, y que está bajando, y tengo una población muy vulnerable en esta zona, que son alrededor de 60 familias, ya, salgo, y después vemos una avioneta sobrevolar, pero no hay una proactividad sobre el incendio. ¿Qué va a pasar? Tenemos que esperar que se queme todo el bosque y llegue a las viviendas para poder actuar. ¿Ese es el foco más riesgoso? Riesgoso porque es pino insigne, y ese pino no se quema, explota, va reventando, porque tiene un ácido, tiene un aceite que va, entonces, con un viento, y además que tenemos una condición de ráfaga de viento, que, ¿cuánto? En media hora hemos tenido que combatir incendios que los veíamos para dos días. Entonces, eso, hablo de Santa Cruz, pero también puedo hablar porque está en Pumanque, está en Marchigüe, está en Paredones, el olor hemos estado en todos lados. Y por las características geográficas, el riesgo para todas las comunas que están colombrando. Para todas las comunas, ojo, y que se está juntando en estos minutos el incendio que viene de la región del Maule, con la de O'Higgins. Entonces, eso es lo que tenemos que generar. Entonces, aquí no es una cosa que queramos, mira... Alcalde, una última pregunta porque se nos va el tiempo, pero el que se haya decretado zona de catástrofe, ¿les sirve y en qué les ayuda en particular específicamente? Nos ayuda a liberar recursos. Esperamos, pero todavía no tenemos indicios de dónde van a salir esos recursos, porque a mí como alcalde, a mi comuna, me debería alguien haber llamado. ¿Y el intendente no le ha dicho nada? No. Porque también depende de un gobierno central, si yo también lo entiendo. Si aquí lo que tienen que decir es el gobierno central. Si tenemos minutos del interior, tienen que tener los cojones para decretar zonas de catástrofe en el minuto. ¿Y cómo se hace eso? En las patas en el barro. Hoy día en la ceniza. Alcalde Arevalo, muchísimas gracias por haber venido a Santiago Yacén en Chile en particular para esta conversación. Muy amable.